Vamos a los bases, que tengo mucha tela. Venga, va. Venga. Échale. Que nos ha preparado aquí una, Daniel, que... Ah, es que es carrera. A ver que el centro es todo bien, ahí. Bueno, se ve más o menos, ¿no? Pero hay que ver. Mira, está aquí Westbrook, el último, ¿eh? Vuelvo a decir que se acomodó al azar, ¿eh? Sí, sí, sí. No tiene nada que ver. Vamos a llevarnos bien. No empecéis. Me va a estar un poco lento hoy. A ver, bueno. ¿Estamos? Venga, va. Bueno, pues tenemos los 30 bases, que nos ha puesto aquí Daniel de los equipos, y lo vamos a... ¿Cuánto vamos a seleccionar? Cinco, ¿no? Al final. Sí. Seis, ¿no? Serían. No, pues al final dijeron que eran 25, para conocer los 25 mejores que no. Es que la última es del 21 al 30. Claro, claro. Vale, sí. Cinco, y los últimos diez ya para el final. Había puesto aquí alguno que ya creo que le colocamos ya. Bueno, y diciéndome, porque hay tantos que... ¿Qué queréis? ¿Hacerlo por orden de cómo están o...? Bueno, yo creo que yo iría sacando los 10, 15 primeros, porque el resto yo creo que es marralla. Vale, pues empiezo por Carrey. Empiezo por Carrey. Sobre el Curry. Carrey, por ejemplo, entre los cinco primeros. Carrey, Westbrook, ¿no? Harden. Albarbas. Trey Young. Trey Young entre los cinco, venga. Y aquí, uff, aquí ya se empieza a complicar un poquito la cosa. No, no, ya tiene que estar. ¿Puedes poner otro escenario? Ponos a un lado, Ángel. Los que hay abajo, exacto. No, que nos pongas a nosotros a un lado. Las cámaras, si puedes poner las cámaras en un lado. Sí, porque chocan. Así es mejor. Claro, tienes que meter a Luka Doncic. Luka Doncic arriba, está claro. Y ahora aquí viene el primer dilema. De los cinco primeros, te quedan fuera. Dame al Lila. ¿Qué es? Para mí. No, pero le podemos poner arriba. Luego ya afinamos. Sí, lo vamos a bajar. Para mí. Yo bajo a Young y subo a Paul. Yo a mí. Sí, yo bajo a Young. Es base. Estamos hablando de bases. Bases. Westbrook. ¿A dónde ponemos a Westbrook? Nada. Déjalo para el último. Entre Harden y Trey Young. No, pero abajo, digo. No, pero no. Hombre, es un jugador de 19-8-8. Vamos a ver. Yo creo que entre los 15 primeros debe estar. Sí. Al menos. Al final modificamos. Hombre, siempre. Al final ponemos todos arriba, manche. Es que claro, tenemos también a Jamoran. Mira, Porter. Este de 29-30, ¿no? Este sí, sí. Jamoran. Tú fíjate, manche. Fíjate. Ese es por arriba. Sí, por arriba. Y también pon a Damian Lillard también arriba. A ver si le voy a Lillard aquí. Ahí está, ahí está a un lado del onzo. Mucho, mucho se está poniendo. Es que es complicado porque... Yo te bajo, Westbrook. Es que Cris se está emocionando y... No, y no. Tranquil. Colín abajo, ¿no? Sí, Colín abajo, sí. Colín abajo. No hay unos 50, pero no existe esa clasificación. Y os hago una pregunta. ¿Dónde metéis a Kyrie Irving? Bueno, le podemos poner... Los 10, por lo menos, ahí, ¿no? Para poneros en situación... Yo lo pongo en top 10. Yo lo que haría es quitar de 10 para empezar. Sí, hacemos un top 10 y ya luego el resto, ¿no? No, no. 10 de los 10 que me quitaría ya entre el 21-30. ¿Sabes qué pasa? Mira, os pongo en situación de Kyrie Irving. Él ha jugado, vale, por el tema de las vacunas y tal, tiene la cabeza como la tiene. Ha jugado 29 partidos. 27,4 puntos, 4,4 rebotes, 5,8 asistencias, 47% en tiros de campo, 42% en triples y 92% en tiros libres. Son números de MVP, ¿eh? Sí, sí, son números de MVP, pero yo también valoro que al equipo no le ha ayudado en nada. Pero eso es culpa de Kevin Durán, hombre. Ahora, Kevin Durán. Es que los números no lo es todo. Yo, por ejemplo, a Lillard, pues yo lo bajo harto, 10, porque este año ha establecido... Igual. Sí, ha jugado todo el año lesionado. De hecho, en los Juegos Olímpicos ya estuvo lesionado. Me pregunto, ya puso a Duarte. Tuvo una lesión en el abdominal, me parece. Ángel, estás poniendo lo que quieres. Por lo que sea, ¿no? Puso a Duarte el top 20, sin preguntar poco. Estamos aquí discutiendo ya de Jalibardo, ¿no? Ah, Jalibardo, sí. Sí, es Jalibardo, sí. Ah, Jalibardo está bien, ¿eh? Sí. Hombre, yo empecé a ir a colocar aquí, vamos, a saco. De Angelo Russell, bueno, no, Eric Bledsoe, veo aquí a Eric Bledsoe. Sí, ya pues lo... Vamos a poner un poco de orden, que si no la gente del podcast y tal no se entera de nada. Ah, sí, también. Vamos a poner del 21 al 30, los 10 que conseguiremos ya, que ahora mismo tenemos puesto a Porter, ¿no? Cole Anthony. Sí, Kevin Porter Jr., Mike Conley y Eric Bledsoe. No, es Devin Graham. Es Graham, el de los Pelicans. Ah, de Monte Graham. De Monte Graham, perdón. También sirve, también sirve. Cole Anthony. A ver, y diciéndome alguno más aquí abajo. Los hermanos de Alonso en los 20. Yo pondría. Pon el de los Spurs abajo ahí, al Jones. El de los Spurs entre los... Ándale, no tenemos más bases. Josh Giddy. Yo lo veo muy verde a una Giddy, ¿eh? Yo Giddy también, yo le pondría entre dos en el último escalón. Nos quedarían cuatro. Russell Paul en el 20, ¿no? Bueno, vamos a quitar de aquí. Bueno, es que el Spurs no es malo. Pregunto, ¿por qué no hacemos tres categorías directamente? El 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30. Porque lo hemos hecho ya así, ¿no? Disculpe. Puedes eliminarla así, no. Es que después te coges estos cinco y después ya cuando tengamos todas las posiciones hacemos estos cinco de la NBA. Sí, ya nomás recapitulo todo, pues nomás se juntó todo. Claro, por eso tenemos que quitar ya... Pues, tío, yo quitaría... Morralla, hay que empezar a quitar Morralla ya. ¿Lonzo Bola abajo? Yo creo que sí. No. No, otros 15. No. Yo pondría antes a Montemorris, ¿eh? Antes. Montemorris. A ver dónde está que no es bien. Al lado de Lonzo. ¿Dónde está Lonzo? Aquí, este. No, ese es la menos. No, ese es Skylory. Sí, Ángel, eso es Skylory. A izquierda de... Pero, Skylory, si me dejáis el de Colón, le calzó ahí. No. No. No, le vi más arriba, Skylory. Yo lo veo entre el 10 y el 20, lo vería, sí. Es just... Porque ha pasado problemas físicos, pero en cuanto ha jugado es un talentazo, Skylory. Oye, ¿no lo pones entre los 20 primero? Sí, entre los 20. Es que para mí no es base. Bueno, para mí, bueno, sí. Es que para mí es un 2. Es que casi todos los juegos los hizo de base. Yo por eso lo puse de base. Pero en cambio, jugó mejor cuando tenía al lado a Killian Hayes, que sí que es base. Eso sí. Y dije, ¿de Cunningham o Killian Hayes? Mucha diferencia. No, no, claro. Obviamente al final... Por eso puse a Cunningham. Ok, ponemos a Montemorris ahí, a la de Kidi. Yo pondría también ahí a Reggie Jackson, la verdad. Sí. Sí, es que viendo los que quedan... Es complicado. Venga, vale, sí. Es que viendo los que quedan, claro, te quedan aún de Aaron Fox, Bumbley, Garland, Branson, Russell Ball... Incluso de Angelo Russell, incluso de Angelo Russell, ¿eh? Sí, yo de Angelo Russell creo que también. Iván, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos faltaría uno en principio. Yo de estos... O Cunningham o Branson. Yo... Lonzo Ball o Fox. A ver, Daniel y Juan Carlos, ¿qué dicen? Nosotros cada uno por... Es que Lonzo ha mejorado mucho por Selección, un montón. Y para mí quita el punto. Con Alonso, llevamos Lonzo. ¿Pero para dónde? ¿Para el 21-30? Para cerrar ya el último... Yo pongo a Fox. ¿Yaron Fox? Has mejorado mucho, ¿eh? Desde que echaron a Walton. Sí, pero bueno, pero... O sea, que realmente sigue siendo el mismo Erial de... De siempre. Vamos a hacer cada uno, uno. Yo... Casi Fox también, sí. Si te voy a decir uno, Fox. Sí, sí, sí. Si decís ya dos Fox, ya está. Porque yo decía a Branson o Cunningham y... Y Dani ha dicho a Alonso. Vale, pues... Cerramos aquí ya el... Del 21 al 30. Porter, Mike Conley, Graham, Anthony, Jones, Kiddie, Morris, Jackson, Russell y Fox. En esa respectiva orden. Vale, pues ahora... Hacemos el siguiente escalón. Vamos de abajo hacia arriba. O de contaje que van aquí otros 10 habrá, ¿eh? No, 5, ¿no? 5, 10, 15, 20. Sí, ahora 5. Haley Barton y Lurie os parecen bien. Sí. Sí, viendo lo que hay, sí. Porque hay... O sea, son buenos bases. Haley Barton yo creo que va a ser mejor de lo que es a día de hoy porque es joven. Pero es que ahora mismo va a ser mucho mejores por encima. Yo en este tier, de los que quedan aquí por poner aún, sí que te metería Alonso. Yo también. Es justo. Y metería a Branson. Fíjate, el que costó una millonada, ¿eh? Top 20. Por ejemplo, ¿entre Van Vliet y Branson te quedarías con Van Vliet? ¿O pondría a los dos aquí, por ejemplo? Se me hace más líder a mí Van Vliet. Van Vliet me gusta mucho Van Vliet también, ¿eh? Es más líder para mí de un equipo. Es lo que todavía no ha hecho Branson. O sea, que va a demostrar apenas Branson. Es líder. Lo siento, Branson. Y aquí... Yo pondría... Es que, claro, es que Canningham ha jugado media temporada solo. También resta. Yo a Canningham le metería en el 20. Sí, yo también. Yo también. Venga, es que estamos ahí dudando. Y, bueno, pues, hala, Daniel. Sí, estos tres que faltan, exacto. Ah, esos tres fácil. No se va a creer. Ay, ay, eso sí. Ah, sí, fluidito. Entre el 20 y el 25, Daniel, tenemos a... Ah, entre... Halliburton. No, perdón. 16 y 20, ¿no? Serían. Sí, sí. Halliburton, Lowry, Lonzo Ball, Branson y Cunningham. Del 15 al 20, Westbrook, Van Vliet, Sexton, Brogdon y Ball. Es Darius Garland, Dani, perdón. Ah, Garland. No, Garland. Ah, Garland. Si fuera Sexton, estaría en el top 30. Yo, sinceramente, con la última temporada pondría a Garland y bajaría a Murray. Sí, pero, hombre, claro, si Murray no ha jugado... Es que ha crecido muchísimo... Sí, que Garland, obviamente, pero es que Murray, es que todos tenemos, creo que todos tenemos en mente los play-offs de la burbuja que hizo Murray. Que mató a Jutta, duelos de 50 puntos con Mitchell, a los Lakers nos dio un dolor de cabeza tremendo y yo espero que se recupere bien de la rodilla, pero es que en cuanto a talento, para mí es mucho mejor de los que ya hay por detrás. Bueno, pues no os da mal tampoco del 11 al 15. Westbrook, Van Vliet, Darius Garland, Brockton y la Melo Ball. Y nos quedarían 10. Y ahora viene el pastel. El pastel. Bueno, yo creo que está muy arriba atrás, ya una vez. Yo también voto que está muy arriba. Van tres. Para mí, para empezar, os digo, los top 3 bases de la liga, para mí lo que son bases, son Stephen Curry, Luka Doncic y Chris Paul. Para mí, estos tres tienen que estar ahí. Mira, el color no se deja. El color no se deja. No se deja la mano. Qué curioso, Ángel, qué curioso. Sí, qué curioso. Hombre, yo de ahí, a lo mejor bajaba a Holiday y a Lillard. Lillard, sí. A Lillard, seguro. Mira que Holiday me encanta, pero es que a ver a Holiday se le destaca que seguramente de estos 30 es el que mejor defiende. Pero en cuanto a talento, pues los que están al lado suyo ahora mismo aquí en el TIEF son mejores, bastante mejores. Os propongo un tema. Vamos a ordenar los 10 primeros. Aquí en Pandemisa el 10. Bueno, pero baja a Holiday. Sí, baja a Holiday y lo dejamos así, vale. Es que yo no estoy convencido de que te bajara a Holiday. ¿A quién bajarías? ¿Qué bajarías a Aya Morán? Bueno, ahora discutimos. Es que al final Holiday te da mucho en los dos lados de la cancha. Sí, pero estás hablando de que arriba tiene superestrellas. Bueno, entonces del 6 al 10, que tenemos a Murray, a Irving, a Holiday, John y Lillard. ¿Quién pondréis en el 10? ¿Décimo? Yo creo que sí que pondría a Yamal Murray aquí, décimo. Yo también, Murray. Y no menos Lillard, porque tampoco sabemos cómo está. Sí, no menos. Bueno, es eufórico tras firmar por 120 millones por dos años. Sí, estará bailando en su casa, sí, sí. Yo, sinceramente, me gusta más Lillard que Traillon, ¿no? Ah, si me lo ha dicho así por gusto, pues también a mí. Sí, sí. Yo, la verdad, sí. Yo le sobo a dos temporadas. ¿Estoy de acuerdo con el cambio? Sí, sí, yo sí. Venga, pues dale, venga. Muevelo. Es que aquí la pregunta es, obviamente aquí estamos hablando de que, claro, Lillard no ha tenido buena temporada porque estaba lesionado, Yamal Murray no ha jugado en toda la temporada, Kyrie Irving el tema de las vacunas, pero si ponemos a los 30 en su mejor momento, o en este caso estamos hablando de los 10 primeros, obviamente, Damián Lillard es mucho mejor que Traillon. Sí, pero yo sigo diciendo que yo cuando veo un base no veo las estadísticas, o sea, te puede meter 35 puntos, pero no hacer que el equipo gane. O sea, yo, por ejemplo, Traillon hace 30 puntos todos los partidos, pero Atlanta no gana. ¿Sabes lo que te voy a decir? Para mí Traillon no significa que sea mejor base que Chris Paul, que mete 12 puntos por partido. No, yo no estoy hablando de números, yo estoy hablando de, a mí al menos, la sensación que me da Lillard. Es que Lillard cuando está bien, es que es un tío que, es que no puedes parar, no sabes pararlo. Es un top, top, sí, sí, sí. Y a eso me vengo a referir, que si ponemos aquí a los jugadores sin lesiones y tal, es que obviamente a Traillon se ha demostrado que se le puede parar, pero es que Lillard cuando estaba en su mejor momento es que no había quien lo parara. Fue un partido contra Denver, ¿no? Que ha metido 50 y muchos puntos, ¿no? En prórroga incluida y triples de ocho metros. Sí, sí, en la burbuja creo que fue. Sí, la van, sí. Pero te mete puntos y además se los pica en rol, ve las continuaciones, ¿sabes? O sea, que es que es, no como ya, aunque prácticamente es siempre lo mismo, ¿no? Y es que ha metido, es que ha llegado a meter a un equipo como Portland en unas finales de conferencia. Sí. Vale, pues nos quedarían siete, ¿no? Curry, Donchi, Chris Paul, Harden, Morán, Irving y Holiday. Para mil siete, Holiday. Por detrás de Kyrie Irving pondría Holiday yo. Pues yo, fíjate, si tuviera que hacer mi equipo, cogería antes a Holiday que a Irving. Bueno, yo también, pero... Además, el Irving de la última temporada, que tampoco ha sido una de las play-offs que ha hecho, ha sido lamentable. Yo es que Holiday me encanta, pero es que Kyrie Irving lo que digo, es ese jugador que cuando está centrado, no le paras. Es que no le paras, te va a meter puntos por todos lados. Yo creo que también tenemos que ver un poco la fotografía de esta última temporada, ¿no? Estamos eligiendo el top de bases hoy y tal. Yo creo que la última temporada de Irving a lo mejor no estaba ni entre los dos, diez primeros. Claro, pero es que si nos ponemos en eso, entonces a Jamal Murray lo tienes que poner en el 30 ya. Porque no ha jugado, ¿sabes? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Acepto. Y Lonzo Ball lo mismo. Acepto. A ver, aquí lo importante de momento es, o creo que tiene que ser, los cinco primeros. Los cinco es unanimidad, sí, va. Yo creo que aquí los cinco... ¿Podréis alguno de vosotros que en estos cinco primeros? ¿Cambiaréis alguno? Hombre, lo que ha dicho Cris, si estuviese Lillard versión top esta temporada pasada sí se podría poner entre los cinco primeros. Tenías que ver a quién quitas. Sí. Pero de los otros cuatro yo creo que no. O sea que tenemos claro los cuatro que nos quedan con estos cinco. Sí. Y la verdad que me sorprende que pongamos a Harden, eso quiere decir que se le ha visto un cambio notable desde que su traspaso a Filadelfia. Yo, a ver, yo lo que creo es que Harden no está a su mejor nivel y mucho menos, pero es que los que vienen por debajo han sido menos que él. Entonces, bueno, yo meter entre los cinco primeros no lo vería mal. Incluso yo este orden no me parece justo. Es decir, primero... Bueno, ahora lo ordenamos. Cris, si te tienes que ir. Sí, que se ha despertado el bicho. Claro, que no está de acuerdo con lo de Lillard. Claro, no está de acuerdo con lo de Westbrook. Lo tiene en el número uno. Sí. Venga, chicos, cuidados. Venga. Venga. Nos vemos. Yo creo que las bases tienen que ser... A la última temporada. Las bases de bases. No, por eso, yo creo que más o menos el top cinco podría quedarse incluso así como está ahora mismo. O sea, Curry, Donchik, Chris Paul, Harden y Morant, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que Morant ha hecho una temporada superior a Harden y a Chris Paul. Sí, por ejemplo, sí. Temporadas y playoff, más o menos. Bueno, playoff no está mal. Ha sido yo creo que el mejor de ese equipo. Yo creo que, por ejemplo, de Memphis han fallado de Mosvain, por ejemplo. Sí, pero bueno, también yo creo que no jugó de los últimos partidos contra... Sí, o sea, no le ayudó a las lesiones. Ese es el problema. Pero hay que decirte que no ha hecho unos malos playoff. Ah, no, no. Temporada... Mira, si evalúa todos los bases, mejor temporada. Yo pongo a Morant en primero. En temporada, o sea, fácil. Bueno, yo creo que hay que ver un poco en general, ¿no? Playoff, temporada, todo... Ah, no, sí, sí. Un mismo paquete, ¿no? Entonces, bueno, Curry ha hecho buena temporada. Tonchi también, Morant también. Yo creo que Chris Paul no tenía una grandísima temporada y Harden tampoco. Pero aún así, Jordos, creo que ha sido mejor que los que vienen por detrás. No, hombre, que Chris Paul es muy culpable. Es que es lo que yo estaba diciendo antes. Tú puedes tener a Chris Paul que mete 12 puntos, pero en todo momento sabe dónde está el equipo, dónde colocarlo, dónde jugar. Y eso es lo que tiene que hacer un pase, realmente. O sea, no solo tiene que meter 27 puntos como Morant, por ejemplo, ¿no? Pero sí, un naufragio total. Tanto Fennig como Chris Paul en playoff. Sí, sí, sí. Vamos, yo de hecho, sí... Porque, bueno, lo hacemos así de elegir 5 y 5 y 5 en cada posición y tal. Pero ya ahora mismo de aquí me quedaría con 3. Sin batallar mucho. Claro, porque son los que realmente para mí han hecho más méritos, ¿no? Pero bueno, por favor, 5, ¿no? Pero yo creo que ni Harden estaba ni cerca de su mejor nivel y Chris Paul tampoco. No, pero debes también ver que Harden ha cambiado su forma de juego, ¿no? También. O sea, ahora es mucho más pasador que antes. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, lo que sí le he hecho en falta a Harden es cuando ha faltado en Bid, que no diese un paso adelante en ataque. Yo cuando haga falta en Bid o cuando está en Bid, lo que no puede hacer es que le llegue el balón, esté liberado y siga la rotación. No tire, ¿no? Y la tiran. Tío, ¿te ganas 40 millones? ¿No tienes vergüenza? Bueno, ya 30, ¿eh? Ya, ¿no? 30, 32. Sí. Soy 30, 32 es la temporada que viene, pero ya lo que voy es que para mí que haga es un Harden es para darle dos o dos días cuando vaya al restaurario. Sí, sí, sí. A ver, yo lo digo así, pero yo creo que 2 River, porque al final es una estrella y sabes cómo ve la idea, pero si no es para cogerle la estrella y decirle, tío, ¿tú te quemas? O sea, tienes un tiro liberado ahí en frontal o en 45, no sé qué, y rotas el balón, no jodas. Eso sí tienes razón, ¿no? Con la que te estás llevando. No, pero yo sobre todo lo que digo, por ejemplo, en tema de cuando antes penetraba, que antes siempre finalizaba y ahora es capaz de doblar muchas veces el balón, ¿no? Cosa que antes era una bandeja forzada que te puede pitar falta o no, pero era en muchos casos forzada y ahora muchas veces doble el balón también hacia afuera, ¿no? Que yo por eso también más se ha beneficiado de esta versión de Harden, ¿no? Sí, hombre, en día me tiene muchas canastas fáciles de que se haga Harden. O sea, como visión de juego, el tío tiene un talento tremendo para jugar al baloncesto. Y es que el tío ve a Cybul, que no mete una canasta con él, le ve, o sea, consigue hasta meter cuando corta, cuando se va a coger una calle en contraataque, tal. Sí, que la visión del juego es una máquina. Lo que pasa es que hay determinados aspectos del juego, porque son, pues eso, para echarle la bronca cuando llega al vestuario. Yo me imagino que el tío no tiene confianza de su tiro porque no estaba bien o no estaba bien y tal. Y no quería tirar, pero vamos, es que... Es que yo creo que la versión de Houston Rockets no la vamos a volver a ver. No, no. Y eso que ahora, según las fotos, ya creo que lo comentamos en el programa pasado, según las fotos que van circulando por internet se le ve muy fino a Harden respecto a lo que es el... cómo terminó la temporada pasada. Y eso quiere decir mucho, yo creo que es mucho a favor de Harden, ¿no? Que quiere ganar el título, o al menos intentarlo, ¿no? Este año siguiente. Y bajar el sueldo. Eso habla mucho de un equipo, ¿no? Llegar y decir, oye, a mí pagarme lo que quede después de reforzar el equipo. O vale, pues en vez de 40 y... No me acuerdo lo contigo. 42, ¿no? 43. 44, 47, ahora, bueno, no está igual. En el 40 y muchos, y ha acabado, se ha bajado 13 millones, para poder conseguir ataques, sobre todo. Entonces, bueno, pues eso lo dice mucho también de que quiere ganar. Pero para ganar, pues eso, él tiene que trabajar y tomarse el verano como Dios manda, y no llegar hecho un ceporrín en octubre. Y con 50 kilos más. El año pasado estaba cobrando 44, y se lo ha bajado a 33. Claro, es que tenía la opción player esta de 47. Claro, está temprana. Se lo ha bajado a 13. Pero bueno, también, ¿eh? También lo que decimos es... Justo para afilar el fichar a Pille Tucker, ¿no? Claro. De lo de Tucker y luego la opción para Daniel House. Pero bueno, que lo que decíamos el otro día, que ha ganado ya, no sé, 300 y pico millones, solo en contratos de NBA. A ver cuántos ha ganado. Hasta la temporada pasada, 272. Sí, tras 300, ya con esto. Y con esto, 330, cuando acabe los dos años. Claro. Como zapatillas, pulsidad, no sé qué, tal. No, pero es que, Ángel, las fiestas son muy caras. Sí, son muy caras. O mucho que quiera gastar en fiestas, tío. Hombre, para que te retire una camiseta en un club, tienes que gastarte mucho dinero ahí. Tienes que pagar muchas universidades a los niños de los trabajadores de allí. Me acuerdo, ahora, a final de temporada, en una entrevista que decía, joder, es que, Jardín, a mí a final de temporada me gusta comer bien, beber mi vino, tal. No decía nada de las fiestas, pero vamos, que es que... Sí, durante la temporada, ¿no? No, que tiene pinta que le gusta comer también al tío y cuidarse. Ah, sí, sí se nota un tiempo. No, hombre, yo, pero vamos, yo lo que creo que siempre lo hemos hablado, que la alimentación en un deportista de élite es básica, ¿no? Por eso se ha mantenido lo que se ha mantenido el Lebrón. Por ejemplo, Lebrón, sí. El ejemplo más claro. Que luego también hay metabolismo, ¿no? Hay gente que come mal y yo creo que el Lebrón es el caso, aparte que se cuida. Y otros que comen nada y engordan. Sí, hombre, es que, pero de tomar el jardín es que hay de hueso ancho. Como si te por aquí. Pero bueno, siempre, aunque tú te comas una hamburguesa y no engordes, por así decirlo, no te tal, pero eso siempre va a afectar a tu rendimiento, ¿sabes? Aunque, no sé, yo siempre he pensado, ¿no? Sí, a tu metabolismo directamente afecta al sistema nervioso. Claro, aunque seas de metabolismo rápido y elimíres rápidamente la grasa, pero todo es un conjunto, ¿no? Pero vamos, que ahora va a final temporada, ¿no? Y vas a hambúrguer y en vez de comerte cuatro hamburguesas, te puedes comer dos. Claro, claro. Y en vez de vino, te tomas una copita. Sí, que no te tienes que tomar toda la botella, ¿no? Claro. Y llegas a octubre, pues más o menos controlado tu peso. Ya coge algún kilo, pero no 15 o 20. Claro. No, y de vez en cuando sales a correr también, ¿no? Con las mañanas, con la fresca. Nada, yo creo que esta gente al final sí que, a ver, no entrenaba tanto como en vez de temporada. Me imagino que cogeran 15 días y se lo tomaran en plan vacaciones para desconectar. Porque luego son cuatro meses de vacaciones, ¿eh? Que tienen que trabajar. Sí. De hecho, el caso de... Claro, que son muchas vacaciones. Bueno, vacaciones. Periodo de no competición. Yo lo llamaría así, ¿no? Y de hecho, estaban en Los Ángeles. En Bill, en Harden, en Tobiano, que se casaba. Pues no es en Grande Ángeles, así nos vemos malas caras. Venga. Sí. Sí, porque esto ya lo dejamos así, estos cinco. Sí, eso ya lo dejamos así, sí. Sí.